¡Suscríbete! Tranquilizaos, hija. Miradme bien. ¿Ya sabéis quién soy? ¡El Espíritu Santo! ¡Yo no quiero quedar embarazada, por favor! Recién cumplí 15 el sábado. No. Pensad en vuestros billetes y me habréis de reconocer. ¡Georgie Washington! ¡Ay, es que no se te bate el acento, pues, Georgie! ¡Ay, yo sabía! ¡Os dolarizasteis! Obvio, ignorante. Llevo por título... ...el Libertador de las Américas. ¡Ay, no, a mí de fútbol no sabes! ¿Salía con la Manuela? ¡Uh, Manuela! ¡Échale, vale! ¡Manuelita Sainz! ¡La Libertadora del Libertador! ¡La Heroína de la Independencia! ¿Cómo está en Facebook? ¿De verdad? ¿De verdad no me reconocéis? ¡Yo os liberé del yugo de España! ¡Y peleé feroces batallas por vosotros! ¡Cocú, puta madre! ¡No! ¡No!